bueno en este tutorial de tips y trucos el turno es para el vivo b40 en su versión s en él vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web o en el primer comentario bueno este vídeo tutorial lo vamos a ir en partes primero vamos con los ajustes esenciales luego viene un apartado de personalización después con cámaras y por último seguridad sencillamente tocan donde quieran estar bueno nuestra primera configuración de este equipo si se dan cuenta viene con muchas funciones creo que la principal para que ustedes puedan activar es la tasa de actualización de pantalla este equipo viene con bueno acá vamos a ingresar a pantalla y brillo luego vamos a buscar acá y el por defecto viene acá en inteligente yo prefiero que la dejen a 120 hercios ya que les va a dar una fluidez bastante alta a la hora de manejar nuestra próxima configuración para hacer en este equipo es ampliar o extender la ram vamos a los ajustes luego vamos a buscar por acá algo que diga ram y espacio de almacenamiento este equipo inicialmente viene con 8 se pueden expandir hasta otras 8 es decir doblar recuerden que esto se consume de la memoria interna que este equipo es de 256 sencillamente esperamos damos reiniciar y hay como se dan cuenta habilitado 8 más 8 adicionales para un total de 16 es una total exageración bueno otro de los aspectos que tiene este equipo es la función o etg entonces donde se activa esto vamos a los ajustes luego vamos acá a bluetooth dispositivos y acá no va a aparecer la función o etg el cual sirve para conectar un equipo periférico en este caso estoy conectando una memoria usb automáticamente me hace la lectura ahí sabe siendo la lectura de esta memoria usb ahí está dice que es una sony que estoy leyendo ahí y la otra función que tiene es la famosa carga inversa que es básicamente voy a dejar este equipo a este lado ya está habilitada esa función sencillamente me permite hacerle carga de un equipo a otro entonces ahí estoy con una marca totalmente diferente que es un samsung y ya como se dan cuenta ya lo está cargando bueno ahora vamos con el apartado de personalización bueno en el apartado de personalización lo primero que le voy a rescatar de este equipo es que bueno vamos a buscar esta tienda de temas recuerden que si de pronto no la tienen van a quedar ahí acá en la parte de abajo en nuestra página web el cual pues vamos a encontrar valga la redundancia temas eso es totalmente gratis y compatibles con el equipo vamos a encontrar fuentes vamos a encontrar fondos de pantalla y vamos a encontrar algo muy activo que se llama bueno valga activo en la pantalla siempre funcionando activa que es una de las funciones cuando el equipo está bloqueado recuerden en nuestra página me van a encontrar la aplicación si de pronto no la tiene bueno una de las funcionalidades que este equipo y generalmente bien es habilitado vamos a ingresar acá a los ajustes del equipo nuevamente vamos acá vamos a ingresar a los ajustes vamos donde dice por acá atajos y accesibilidad y en nos aparece la barra lateral inteligente que es esta de acá sencillamente nos permite trabajar bueno acabo manejar la opacidad puedo manejar algunas cosas y nos permite manejar el equipo con una sola mano recuerden que ese equipo tiene una pantalla bastante grande y a medida que yo vaya modificando puede ir agregando cosas o quitando nuestra primera para aplicación para recomendar este interés con se dieron cuenta ahí descargue la imagen yo le recomiendo buscar como ejemplo fondo de pantalla en 4k para descargarla es tan sencillo como tocar bajar un poco y darle en los tres puntos y acá dale descargar y la tengo para siempre la otra opción es buscar fondo de pantalla con nos básicamente para que la cámara frontal haga parte de la imagen recuerden que ese equipo tiene algunas funciones adicionales donde me va sugiriendo información o bueno acá me dice xiaomi hacia la izquierda en fin van sugiriendo más opciones para ir buscando para teléfono full hd bueno en fin van sugiriendo más opciones de imágenes nuestra siguiente aplicación para recomendar de este equipo es esta el cual les va a permitir casi que tener lo mismo pero con una mejora vamos a tener fondos de pantalla a fondos de pantalla de vídeo acá en sonido si voy a tener más opciones de sonido si voy a tener más opciones de imágenes en sonido si voy a tener lo que son todos los de llamada generalmente los más populares acá también voy a tener sonidos de notificación generalmente los más usados y por último que es como una nueva mejora el tema de inteligencia artificial recuerden que acá manejo las categorías y otras opciones adicionales de resto es una aplicación como nos gusta totalmente grande recuerden que este equipo tiene la funcionalidad por acá vamos a ir directamente a efectos dinámicos el cual yo puedo agregarle bueno eso es un poco de todos los efectos animaciones dinámicas que le puedo agregar a la huella en fin a todo reconocer carga animación usb y una de las funciones importantes es la luz dinámica acá puedo tener llamadas entrantes recuerden que este equipo tiene la función de laura y la puedo habilitar muy fácilmente también recuerden que si ustedes ingresan al apartado de pantalla bloqueo y fondo de pantalla van a encontrar ejemplo para ir modificando que es me parece algo bastante bueno y modificando algunos aspectos generales entre ellas la pantalla siempre activa yo puedo llegar y agregar todas estas e ir mejorándolo normalmente recuerden que este equipo con hacer recuerden que este equipo con mantener sostenido van a tener algunas funciones adicionales entre ellas bueno acá color y estilo que ya lo seguimos trabajando y lo más importante es los widgets recuerden que ustedes pueden agregar atajos a medida que vayan descargando más información o más vídeos pueden agregando muchas funcionalidades más bueno ahora vamos con el apartado de cámaras pero en el apartado de cámaras me gusta mucho recuerden que este equipo tiene el efecto de ahora que es esto de acá más el apoyo del flash es uno de los plus que tiene este equipo es algo genial pero voy a explicar algo si ustedes mantienen sostenido entonces vamos a ingresar directamente al apartado de cámaras voy a explicar tres funciones entre ellas la cámara frontal mire ahí está voy a dejar la luz mire se ve muy bien se ve muy claro esa cámara bastante una de las funciones es que puedo agregar algún tipo de suavizado o bueno el tema de la belleza pues acá no hay mucho que arreglar acá puedo agregar algún tipo de maquillaje pero esos muchos efectos generalmente vienen incluidos no tienen que descargarlo y la ventaja es que sencillamente tomó la foto y eso sería todo ya en el apartado de fotografía voy a volver a la cámara frontal les recomiendo bueno puedes activar acá el ahora flash automático acá les recomiendo que lo manejen por 16 x 9 que es el formato vertical acá estas dos cosas línea guía y nivel esto es para saber si tenemos buena estabilización de imagen acá el rango dinámico y el estabilizador de ver acá me puede decir mucho cómo está trabajando la imagen y acá si quiero hacer otra función adicional de resto pues no es más si te quiere un temporizador muy sencillo el manejo vamos a utilizar un modelo en este caso me gusta utilizar este mario y mire la calidad de imagen se ve muy bien me gusta mucho la calidad de imagen en la parte del vídeo vamos a tener lo estándar a 1080 a 30 cuadros por segundo no tenemos absolutamente nada más y recuerden que en la parte de más vamos a tener lo que es foto en vivo vista doble que es como lo más resaltable acá yo puedo hacer algún tipo de cambios y él lo puedo manejar muy fácilmente y sencillamente para habilitar bueno nuestra única aplicación que le vamos a recomendar es esta el cual pues les da un efecto para eliminar objetos recuerden que ese equipo pues viene con muchas funcionalidades entre ellas el poder eliminar objetos acá permitir todo vamos a buscar acá vamos a mirar esa foto vamos a ver si me permite hacer algún tipo de eliminación ahí vamos otra vez a decirle a la inteligencia artificial automático objetos y listo entonces él empieza a verificar y acá me dice que tengo cuatro objetos otro quiero eliminar ese perrito mira ahí lo detectó lo de eliminar vamos a ver qué tal nos va en realidad funciona bastante bien y mire lo eliminó por completo ahí está solo le doy guardar y eso sería todo bueno ahora vamos con el apartado de seguridad bueno en el apartado de seguridad lo primero que les voy a recomendar antes de todo es que entren a la parte de seguridad y privacidad y habiliten algún tipo de pantalla de bloqueo entonces voy a ingresar acá seguridad y privacidad y acá habiliten algún tipo de pantalla de bloqueo donde dice bloqueo de pantalla luego que tengan activado vamos a ir algo que se dice fijar aplicación esto para qué carajo sirve supongamos que prestamos el equipo y no falte ese chismoso que se entre bueno se salga de la llamada ingrese a otro lado tocamos en la flecha nuevamente vuelvo y lo hago y le digo fijar aplicación eso que me va a permitir que no me permite no deja salir el sistema la única manera de marcando los dos extremos si va a poder salir pero él me pide mi código de seguridad de pantalla que en este caso eso sería los cuatro ceros recuerden que este equipo otra función que viene de fabrica se llama i manager ahí encuentran básicamente todo vamos a ir las herramientas me permite cifrar aplicaciones es uno de los top yo puedo hacerlo por contraseña pin de cuatro dígitos o patrón vamos a utilizar en este caso un patrón vamos a utilizar una en una l vamos a responder cualquier cosa y agregar más tarde entonces sencillamente yo puedo hacer varias cosas cifrar aplicaciones y puedo ocultarlas supongamos voy a utilizar youtube para ocultar y cifrar voy a utilizar whatsapp eso para qué finalidad o sea acá me lo ha permitido bueno para ocultarlo pues nada de cual me ocultó whatsapp creo que me lo oculte ocultar whatsapp y cifrar aplicaciones youtube entonces ahí está vamos a hacer la prueba vamos a buscar acá youtube está totalmente cifrado y para el whatsapp no lo vamos a encontrar es más si ustedes lo tratan de buscar en la tienda de descarga les va a aparecer para poderlo descargar normalmente pero le va a generar un error para poderlo descargar y a la hora de proteger aplicaciones le recomiendo el gestor archivo de google el cual les va a permitir básicamente acá bueno acá nos dice carpeta segura tocamos ahí vamos a agregar un pin bueno vamos a darle atrás vamos a agregar hay un pin 2026 como pin volvemos y confirmamos ese 2026 y sencillamente voy a coger esta imagen vamos a darle en los tres puntos le digo mover a carpeta segura coloco 2026 y así puedo hacer con todo archivos imágenes vídeo básicamente todo se puede manejar desde ahí y por último me queda por manejar lo que es fire is for focus es el mejor navegación que tenemos hasta la fecha y acá van a poder utilizar la navegación totalmente en incógnito y el teclado en incógnito por último me queda cha gtp en su versión 3.5 o mi también que es como la o y acá vamos a encontrar la mejor inteligencia artificial hasta el momento y también lo que es smart key van a encontrar 32 aplicaciones en una bueno ahí como se dan cuenta para poder manejar de una manera fácil rápida y sencilla qué ya sí sí bueno ya 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 ya